Rosa Negra Capítulo 315 Capítulo 415 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 Capítulo 515 Capítulo 515 Capítulo 515 Capítulo 515 ¡Oh! ¡Pasen, pasen! ¡Bienvenidas! Solo que no tenemos mesas disponibles. Siéntense. En la cocina. No son unas extrañas. Hay mucha gente. Te lo dije. Pronto habrá una fila en la puerta. Nuestro pan tostado se está volviendo famoso. ¿Pueden percibir el olor? ¿Estás solo, Henry? No, también está Cerdar. Fue al súper a comprar naranjas. No tarda. Vendrá pronto. ¿Ahí está? Bienvenidas. Hola, hola. Ada estaba preguntando por ti. ¿No? Solo pregunté si Henry estaba solo. Dame esas naranjas. Las exprimiré. ¿Quién es esa chica? ¿Cómo voy a saberlo? Es hermosa, ¿no, Emine? Ya no te preocupes más. Si Allah quiere, así me estará bien. Anda, veamos juntas estos lugares. Eso espero, Slem. Eso espero. ¡Aquí está su adivina! Solo denme su mano y les leeré la fortuna. Emine, mira. Una adivina. Que nos lea la mano. ¿Crees en ese tipo de cosas? Son mentiras y es pecado. Vamos a la mezquita. ¿Quieres que nos lean la fortuna? ¡Vaya! ¡Qué hermosa! Tienes ojos de gacela. ¿Quieres, Bella, que te lea la fortuna? No, ahora no queremos. ¡Ay, no la desanimes! Deja que tu hija descubra su fortuna. No, ella no es mi madre. Ya lo sé. Eres una chica muy hermosa. ¿Por qué no mejor se va? ¿Quieres que te lea la mano? No queremos. Mejor váyase. Eres una mujer muy avara. ¡Lo sabes! No quieres que yo gane dinero. ¿Qué te importa? Bueno, al menos es divertida. Estoy acabado. Acabado. Oslem, ¿dónde está la mezquita? ¿Acaso nos perdimos? ¿Y cómo voy a saberlo? Parece que ellos no van a la mezquita. Debemos preguntar. Disculpe. ¿Estarán sordos? No, así es como actúan aquí, Amine. No contestan. Mira, esas mujeres parecen artistas. Busca la mezquita, Oslem. No pierdas el tiempo. ¿Por qué las miras? Hago las dos cosas, Amine. Alá me dio dos ojos. Ah, no puede ser. Vistieron al perro. ¿Lo viste? Debe estar enfermo. Para que lo cubran así. Oslem, estoy muy cansada. Asim debe haber despertado. Volvemos. Amine, ya estamos aquí. No podemos volver. Espera. Le preguntaré al vendedor de Simit. Disculpe, ¿cómo llegamos a la mezquita Eyup Sultan? Cinco liras. No queremos comprar. Queremos instrucciones. Direcciones cinco. Increíble. No está bien. Este hombre cobra por hablar. Camina, Amine. Vámonos. Dicen que cada kilómetro cuadrado de este sitio vale oro. Hijo, ¿dónde está Eyup Sultan? Señora, no es aquí. Está equivocada. ¿Ves? Lo sabía, Amine. Por favor, hijo, dinos cómo llegar. Tienen que ir caminando hasta Taksim. De ahí deben tomar un autobús hasta Eyup Sultan. Lo único que me quedaba era el apellido San Verde. ¿Cómo podré vivir ahora? ¿Qué voy a hacer? No podré mirar a nadie a los ojos como antes. No podré mirar a nadie a los ojos como antes. No podré mirar a nadie a los ojos como antes. El amante de la rosa negra Es Idris Señorita Maya ¿Podría preparar un pan tostado con esas hermosas manos? Por supuesto, señor Emre Pero déjeme decirle que no será tan bueno como el suyo ¿Algo que usted hace puede ser malo? Señor Zerdar Disculpe Diga ¿Recuerda que nos sirvió jugo de frutas la otra vez? ¿Podría traernos uno de nuevo? Claro, ¿era de naranja y manzana? No lo sé, pero sabía muy bien Sabía tan bien porque el señor Zerdar lo preparó ¿Crees que se haya enojado por lo que dije? No, no lo creo porque iba a enojarse por eso Siéntese señora Ande No has salido de tu habitación desde la mañana Estaba preocupada ¿Estás bien? Sí señora Solo estaba descansando El amor es difícil, hija No todos pueden con él Amas la lluvia, pero temes mojarte Amas el sol, pero buscas el refugio en la sombra Amas el viento, pero lo evitas Entonces eso no se llama amor Debes estar dispuesta a empaparte Y quemarte bajo los rayos del sol Debes ser levantada por el viento Sin quejarte ni darte por vencida Fui levantada y recibí quemaduras señora Estuve dispuesta a empaparme Pero me sequé enseguida Eso significa que te ganaste ese amor Sí, lo entiendo Pero ¿cuándo va a regresar a mí? Volverá, hija Volverá Y será más que suficiente Si te colocas la medalla del amor en tu pecho Llévala con orgullo Anda, salgamos un momento Sí Ay, al fin la encontramos Espero que podamos llegar al hospital Llegaremos Mientras paguemos, lo encontraremos Oslem, hija Cúbrete la cabeza Ay, espero que escuche nuestras plegarias, Emine Eso espero Eso espero, Oslem Por favor, el atendido Déjalo Cariño, déjalo, déjalo Espera, yo iré Aquí tienes Y este es tuyo ¿No es la mesa de Cerdar? El señor Cerdar tenía otras cosas que hacer Ahora seré yo quien las atienda ¿Por qué me lo quitaste? ¿Tenías muchas ganas de atenderlas? No es eso, solo que parecías enfadada Hiciste algo para hacerme enfadar, Cerdar ¿Qué dices, Ada? No entiendo ¿De dónde conoces a esas chicas? No las conozco Entonces, ¿por qué te llamaron por tu nombre? Bueno, me preguntaron mi nombre Cerdar ¿Acaso eres ingenuo? ¿No te das cuenta de sus intenciones? ¿Qué intenciones? Ay, Cerdaro Hijo ¿Hay alguna novedad de Aysé? No ¿Rusgar está bien? Anoche no pudo dormir Despertaba constantemente, Varan ¿Debo ir con él? No, no, está bien Muchas gracias, hijo Gracias ¿Qué hacía él ahí? ¿Por qué fue a esa casa? Bueno, yo tenía un diario Hace tiempo que no lo encuentro Y fueron pensando que estaría ahí Alá lo salvó Él no es su hijo Es mi hijo Es mi hijo ¿Sucedió algo, Ada? No, trabajé en el café Y estoy muy cansada, madre Me voy a la cama Hija Yo también voy a descansar Olvidé mi bastón En la habitación de Narin ¿Podrías buscarlo por mí? ¿Crees que haya despertado? Señora Emine Estaba a punto de llamarle Doctor, Asim ya despertó ¿Está bien? Por desgracia No tengo buenas noticias ¿Qué? ¿Qué le sucede? Doctor, dígame ¿Qué sucede? ¿Qué le pasa a mi hijo? Había una fotografía que me tomaron antes de dar a luz ¿Dónde está, Ada? Fue a buscar el bastón de tu abuela Narin, ¿por qué tienes esta fotografía? Ada ¿Qué pasa? No te quedes callada, Narin Explícame, ¿por qué tienes esta fotografía? ¿Por qué gritas? ¿Qué fotografía? Es la fotografía que estaba en tu diario La encontré en su habitación ¿Tú tomaste el diario? ¿Tú tomaste el diario? ¿Tú tomaste el diario? Te pregunté si lo tomaste Narin, contesta ¿Tomaste mi diario? No responde porque es culpable ¡Claro que lo tomó! ¡Anda, habla! Si tú no lo tomaste, entonces explícanos qué hacía en tu habitación ¿Cómo pudiste entrar en mi habitación? ¡Esos no son modales! Vaya, ¿tú hiciste esto y aún dices que no tengo modales? Voy a demostrarlo Voy a demostrarles a todos que eres culpable ¿Qué crees que haces? Narin Te pregunto por última vez ¿Tomaste mi diario? Ada, basta, ¿qué haces? Encontraré ese diario Tengo que hacerlo Ada, esto es inapropiado Inapropiado, Maya Ella fue quien robó algo que pertenece a mi madre ¡Eso es inapropiado! Anda, ya, di algo ¿Por qué no dices que no lo tomaste? Hijo, yo... ¿Qué? Anda, di algo No te era suficiente con que me quitaras a mi hijo, ¿cierto? ¿Por qué no dices que no robaste el diario? ¿O acaso lo hiciste? Hijo, escúchame un segundo ¿Qué vas a decir, eh? ¿Acaso tienes algo que decir? Anda, mamá, di que no lo robaste y acabemos con esto Dime dónde está ¿Dónde está el diario? ¿Dónde lo escondiste, Narin? Ada, tranquilízate ¿Buscas esto? No sabía Sabía que lo habías robado ¡Suéltalo! ¿Es esto? ¿Es esto? ¿Es lo que buscabas? ¿Toda esta conmoción por esto? Ella lo tomó Se los dije, era culpable Sí lo hice ¡Sí lo hice! ¡Si es algo tan valioso! ¡No debiste haberlo descuidado! ¿Cómo pudiste hacer algo así? ¿Cómo, eh? El sastre Idris Vaya Así que fuiste tú Estoy acabado Acabado ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Ah? ¿Cómo voy a vivir? ¿Qué me hiciste? ¿Eh? Sastre Idris Pero nunca te llamaré papá Nunca me inclinaré a besar tu mano ¿Quién rayos eres? ¿Quién eres? Soy un Sanverdi Soy Kendall Sanverdi Lo sabes ¿Crees que es fácil? He dado mi vida por ese apellido Trata de acabar conmigo ¡No moriré tan fácil! ¡No moriré tan fácil! ¡No moriré tan fácil! ¡No moriré tan fácil! Hijo ¿Cómo pudiste hacer eso? Tú no tienes límites, Narin, ¿eh? ¿Qué tan lejos quieres llegar? Ya basta ¿Quieres que te responda por estos papeles, Ebru? Solo encontré tu diario y lo tomé Pero tú te robaste 20 años de mi vida, Ebru Te robaste toda mi maternidad Gracias a ti, mi hijo no me mira a los ojos ¿Ahora quieres que responda solo por esto? Escucha, solo tratas de justificar lo que hiciste ¿Estás acostumbrada a robar? ¿Crees que tienes razones para esto? No lo robé Encontré este diario Lo encontré en una esquina olvidado Lo encontré y lo cuidé No lo quemé ni lo rompí Porque ahí estaban los recuerdos de mi hijo Me hice cargo de sus primeras memorias ¿No tengo el derecho a hacerlo? Ya basta Esos no son tus recuerdos, son mis memorias Es lo único que me quedaba Del hijo que tú me robaste ¿Y a mí qué me queda? Te llevaste a Murad Te llevaste a mi hijo Te llevaste todo ¿Y qué me quedaba? ¿Es por eso que lo robaste? Para que no me quedara nada de mi hijo ¿No es verdad, Narin? Estos papeles son la prueba de tu maternidad Tus memorias de Varan son tan numerosas Como estos papeles Pero yo cuidé de él por 20 años Mis recuerdos no cabrían en papeles Ni siquiera en libretas, Hebru Yo he grabado en mi corazón sus recuerdos Llevo cada uno de ellos en mi corazón Su primera sonrisa Su primer paso El día que me llamó madre Anda, bórralos Anda, bórralos si puedes Tú lo llevaste nueve meses en tu vientre Yo lo he llevado en mi corazón por 20 años ¿Quién de las dos es más madre? ¿Quién de las dos lo ha sostenido más? Dime Entiéndelo, tú nunca tuviste a Varan, Narin Varan no es tu hijo No soportas que diga que es mi hijo, ¿cierto? ¿Cómo voy a llamarlo cuando ha sido mi hijo Durante 20 años? ¡Ya basta! ¿Van a pelear por esto ahora? Estoy cansado de sus peleas ¿Cuánto tiempo más van a pelear por mí, eh? Hijo, escucha yo Varan, hijo, yo Miren, ya no quiero escucharlas Me tienen harto Ya me cansé Pelean por mí siempre que tienen oportunidad ¿Ya? ¿Está bien? ¿Se terminó? No solo es el diario, no lo entiendes Es que siempre haces cosas en secreto sin saber lo que puede pasar ¿Sabes por qué Ruzgar y Maya fueron a esa casa? A buscar ese diario Mis hermanos se pusieron en riesgo Pudieron morir por tu culpa, ¿lo sabías? Escucha, no tengo palabras que decirte Ni siquiera puedo mirarte Creí que tenía que irme Pude morir sin haberte enfrentado Tu madre Dijo que lo sabías Que tenías la carta y lo habías averiguado No pude irme Y vine aquí a verte Te preguntarás ¿Qué podría decirte? Pero aún así Quiero que lo escuches de mí No sé si te tranquilizará O te liberará Quiero que sepas la verdad Mechdi Me tendió una trampa Me engañó No lo sabía No sabía Que tu madre estaba Estaba embarazada De saberlo No la habría dejado ir Habría tomado a Mechdi por el cuello Y nunca Habría dejado ir a tu madre Pensé que Eras el hijo de Mechdi Pero Resulto que eres mi hijo No pude darte Grandes tierras Ni casas Ni hombres a tu servicio Pero Pudiste haber tenido Una vida honesta y sencilla Una cama donde dormir tranquilo Y un padre en quien recargarte Por el resto de tu vida Y Si quieres Aún puedo Aún tengo corazón para amarte A menos que me digas que no quieres Y que me aleje de tu camino Aún Tengo el valor de abrazarte Como tu padre Ya lo escuchaste ¿Vas a seguir defendiéndote? Yo No lo sabía Ahora lo sabes ¿Qué sucede? ¿Te arrepientes? Antes tenías mucho que decir Sentías que tenías el derecho De robar Tú sabes que nunca haría algo Para lastimarlos No lo sabía En verdad No lo sabía Hijo No tenía idea Nunca me atrevería A lastimar a nadie Y nunca haría algo Para molestarte Harías cualquier cosa ¿No es cierto? Separaste a un hijo Y a una madre ¿Puede haber algo peor que eso? Dime Hiciste que mi hijo Se volviera mi enemigo Date cuenta Que todos salimos lastimados Por tu ambición Narin Pero eres la única Que no quiere entenderlo Así que Tienes el valor De abrazarme ¿Verdad? Me llamarás hijo Y yo te diré papá Luego ¿Qué sucederá? A esta edad ¿Qué harás con un hijo? ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Lo has pensado? ¿Qué haré con Kendall Sanberti? ¿Debo enterrarlo? ¿Echarlo al río? ¿Qué debo hacer? Ustedes se equivocaron ¿Debo ser yo quien pague? Magdí te engañó Y no te enteraste Mi madre estaba desesperada ¿Y yo qué? Dime cuál fue mi culpa Tú no tuviste culpa No Pero Aún así pagué por todos sus pecados El hombre a quien llamé padre Cobró su venganza sobre mí Desató sobre mí la furia que sentía Por eso Mi madre nunca me defendió Por eso siempre cedía Veía su pecado cada vez que me miraba Crecí sin padre En la casa de mi padre Nunca fui amado Muchas veces Le pregunté a mi padre ¿Por qué no me quería? Traté de amar Pero no lo logré Uno no sabe qué hacer Si no le enseñan Nunca supe qué era amar y ser amado No aprendí Nunca aprendí A ser buen hombre Pregunta Donde quieras Todos me temen Se alejan de mí A nadie le agrado Mi madre sería la primera en decirlo Y tendría razón Nadie Ha sido bueno conmigo ¿Cómo podría ser un buen hombre? Todo lo malo que he hecho Ha sido culpa suya Ahora bajas la cabeza Es difícil cargar con tu conciencia Acepto Lo que digas y hagas No Pude ser tu padre Pero aún así Tú eres mi hijo 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 Nunca me llamó así El hombre que fue mi padre Nunca Nunca me llamó hijo ¿Sabes? Yo Te llamaré Hijo Hasta mi último aliento ¿Quién más lo sabe? ¿Quién sabe que soy tu hijo? Además de Alá Solo tu madre Tú Y yo ¿Quién más? Nadie que yo sepa Perdóname Hijo Perdóname Estoy consciente De mis pecados Sé que todo lo malo Que has hecho Es mi culpa Lo acepto Déjame Recompensarte Y ¿Cómo tratas a tu hijo? A pesar de lo que te hizo tu padre Sé Que puedes ser un buen hombre Pueden ser un padre para ti Hijo Papá 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 Hijo Tú llevas mi sangre Papá Eres todo para mí Eres mi papá Hijo Tú llevas mi sangre Tú eres mi papá Mi papá Mi papá Señora, su condición es grave Y está empeorando Pero mi hijo vivirá, ¿cierto? Usted sanará a mi hijo Espere ¿Qué quiere decir con que sigue grave? Lo trajimos aquí para que lo sanaran Como le dije Hacemos lo que podemos Doctor, ¿puedo ver a mi hijo? ¿Me permite verlo? No es posible Hay riesgo de infección Está en una habitación privada No se permiten visitas Entonces, ¿cuándo despertará? Aún es pronto para saberlo Pero les avisaremos lo que suceda Con su permiso Tranquila, ven ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si algo le pasa a Sim? Que Allah nos ayude Hijo En verdad no lo sabía Barán escucha Al distanciarte de mí El día se hace noche Y no puedo encontrar el camino Me pierdo, Barán He cometido errores Hijo, no puedo seguir viviendo así Solo fui a recoger los recuerdos de mi hermano Entonces encontré el diario Sí, no debí haberlo abierto ni leerlo Pero no pude evitarlo Y lo leí En ese diario descubrí emociones Que nunca había sentido Leí lo que me faltó vivir a tu lado ¿Ahora ya estás satisfecha? Sé que te perdí, hijo Ya he perdido tu voz Tus brazos ya no me abrazan No puedo seguir viviendo así, hijo Mientras más me das la espalda Más pienso que es inútil vivir esta vida, Barán ¿Qué habría hecho Hebrú sin ruzgar Imaya? ¿Podría vivir? Dices que eres una madre Que morirías por mí ¿Qué habría hecho ella Si algo les hubiera pasado? ¿Qué hubiera hecho yo? ¿Qué hubiera hecho yo? Son mis hermanos ¿Qué habría hecho si algo les sucediera? Solo porque querías llenar un simple vacío Dime Perdóname, hijo Si hubiera sabido que esto pasaría No habría escondido ese diario Lo habría dicho Nunca me habría quedado callada, Barán Cuando era niño Creía en todos los cuentos que me contabas Creía cada palabra que salía de tu boca Pero me has dicho la mayor mentira Y aún lo sigues haciendo Tal vez No hablando Sino callando No creo en tus palabras Y en tus silencios tampoco Ya no te creo absolutamente nada Supongo que Hebrú tiene razón Tú lastimas a todos Solo mírala No tiene vergüenza Roba una cosa Y además piensa que lo que hizo está bien Ada, ya basta Mi madre está muy alterada ¿De qué estás hablando? ¿Se saldrá con la suya después de esto? ¿Qué hacemos? ¿Quieres reportarla a la policía? ¿Meterla a prisión? Así es Tal vez se vaya Y así todos podamos descansar de ella Es una ladrona en la mente de todos, Ada Ya es suficiente castigo para ella Es suficiente castigo para ti Está acostumbrada a mentir y a robar Maya Y no va a dejar de hacerlo Mientras no la pongamos en su lugar Si tú no lo haces Lo haré yo, madre Te lo advierto Ada Ada, ¿qué haces? Escucha, Narin Si vuelves a acercarte a nosotros Si vuelves a lastimarnos Haré de este lugar un infierno para ti Aléjate de mi madre y de mis hermanos ¿Entendiste? Ada Ada, ¿qué estás haciendo, hija? Ada, ya basta ¿Me escuchaste bien, Narin? Si vuelves a acercarte No te saldrás con la tuya Este lugar será un infierno para ti Ada, tranquila, anda No te Warner Digo lo haces ¿Qué tal? ¡Digo lo haces! Tris No te dije que te fueras ¿Por qué viniste? ¿Qué quieres? Así que... No soy un San Verde, ¿eh? Soy el hijo de un simple sastre ¿Acaso estás loca? ¿Pero qué crees que es lo que haces, Ada? Hice lo que tú debiste hace tiempo Ya era hora de que alguien pusiera a esa mujer en su lugar Ah, correrás a las habitaciones de las personas a gritarles, ¿no es verdad? Ab, solo habla un lenguaje que puede entender, esa es la única forma ¡Ya basta! ¿Vas a tener una pelea por esto? Díselo a mi madre, Maya Protege a Narin en lugar de a nosotros Madre Hablaré con ella Saldremos a tomar un poco de aire Tenemos que ir también al café Está bien Antes que Mechdy Fue Idris, ¿verdad? ¡Cállate, Kendal! ¡Cállate! ¡Cállate, Kendal! ¡Basta, Kendal! ¡No lo hagas, Kendal! Eras la única que tenía poder sobre mí Me hiciste pagar por todos tus pecados Creí que todos éramos sinvergüenzas Deshonestos Menos tú Yo he pagado por mi pecado durante 50 años Y me avergüenzo en cada respiración Fui yo quien pagó el precio de tus pecados ¡Yo! Cargué con el odio de Mechdy Y también con tu vergüenza mis espaldas Por eso estaba ciega frente a lo que ese hombre me hacía Ese hombre a quien asesinaste te dio su apellido ¿Su apellido me convirtió en su hijo? Nunca fui hijo de ese hombre Siempre fui objeto de un odio que nunca entendí Siempre me culpó, me alejó de él Habría sido mejor nacer como un bastardo Habría aceptado que no tenía padre Me habría aferrado a mi madre No habría anhelado a un padre No habría intentado desesperadamente que me amara No me habría sentado en una esquina Mientras abrazaba a Murad Y le mostraba su amor Sentías algo por otro Y pagaste el precio Mechdy contó una mentira y pagó el precio Idris creyó en esa mentira y pagó el precio Pero yo qué error cometí ¿Por qué tenía que pagar? Kendall es cruel Kendall es malo Kendall es un imbécil ¿Acaso elegí ser así? ¿Me volví un asesino yo solo? El asesino es culpable ¿Pero quién lo convirtió en eso? Me hiciste pagar el precio por tus pecados Ahora dime quién va a pagar por mis pecados ¿Ah? Nos vemos en la tarde ¿Has visto a Idris? No, no lo he visto No lo encuentro Dijo que iba a irse, pero... ¿Sin despedirse? Creí que se quedaría para la boda En fin, ve, le llamaré El número que usted marcó no se encuentra disponible Haz que responda Hazme pagar Castígame por no haber tenido el valor De saltar del acantilado ese día Cuando estaba esperándote Tuve miedo de Alá Pensé que cometería otro error Y no pude suicidarme Lo morí ese día Pero a causa de eso He muerto todos los días de mi vida ¿Y yo qué? ¿Acaso pude vivir mi niñez y mi juventud? Trabajé como un perro Tratando de agradar a Meg Di Traté de ser mejor que Murad Traté que la gente me escuchara ¿Cuál fue mi recompensa? ¿Qué gané? ¿Qué me gané? Muchas veces has tratado de matarme No pudiste hacerlo Pero trataste de asesinarme Solo tratabas de castigar a Kendall, ¿verdad madre? Sigue intentándolo Seguro un día llegará mi turno Todos son inocentes como bebés Y solo Kendall es malo Solo Kendall es indecente Pero ahora es mi turno Haré lo que no te atreviste a hacer Ya lo verás Te daré el castigo que te mereces, madre Te castigaré por la infancia que viví Y por la vida que me has obligado a desperdiciar Hazlo, Kendall Dame el castigo que no pude darme Estoy esperando No se lo dirás a nadie Nadie debe saberlo Lo callarás como lo hiciste estos años Y seguirá así No lo sabrá nadie Lo ocultaste y seguirás callando Lo voy a decir, Kendall Voy a gritarlo con todas mis fuerzas Ahora todos lo van a saber Llegó el momento No dirás nada, madre Si no sales de esta casa Si no dejas en paz a mis hijos y a mis nietos Diré que no eres un San Verdi Lo gritaré tan fuerte como pueda a la mitad del patio No lo dirás, madre No podrás salir de aquí si quieres hacerlo Así pretendes asustarme Hace mucho tiempo que estoy muerta, Kendall ¿Quieres asustarme con la muerte? No lo dirás, madre No lo harás ¿Lo haré? No lo permitiré No dirás nada No lo harás, madre No lo permitiré No lo dirás, madre Soy un San Verdi Soy el señor del San Verdi Dije que soy un San Verdi No le daré mi apellido a nadie No lo harás, madre Soy un San Verdi Soy un San Verdi Madre, cállate, cállate Voy a matarte Hazlo Mándame para fuerza Madre, cállate, cállate Cállate, madre ¡Abuela! ¡Cállate! ¡Tío! ¡Tío, abre la puerta! Mira, tu querido nieto ha venido a salvarte Continuará